La información habla de un colectivo de la empresa Las Grutas que tuvo un inconveniente en la Ruta 23. De acuerdo a lo que publica el portal Noticias.net, y que tiene un video que también vamos a compartir con ustedes, dice, susto en la Ruta 23, el colectivo comenzó como a bailar y cayó sobre uno de sus costados. Recordamos que este micro había salido desde la ciudad de Viedma con destino a Bariloche. Un susto importante, dicen los pasajeros que vivieron, que viajaban con destino a San Carlos de Bariloche, sufrió un accidente de tránsito de unos 20 kilómetros antes de llegar. El camino estaba bastante complicado, producto de las lluvias que se han registrado en la región. En conversación con Noticias.net, uno de los pasajeros comentó que fue todo muy rápido. El colectivo comenzó como a bailar por el barro hasta que cayó sobre uno de sus costados. Luego de vivir esta situación, el conductor preguntó si estaban todos bien, dijimos que sí, y de a poco fuimos reincorporándonos. Estuvimos desde las 8 hasta las 10 de la mañana que pudieron sacar al micro. Repito, esta es una información que publica Noticias.net y que queremos compartir con ustedes porque viajaban este colectivo vecinos de la capital provincial. Noticias.net para asegurarse lo van a sacar hasta la ruta para más seguro Mabuchito Noticias crece día a día es gracias a tu aporte suscríbete a Mabuchito Noticias dale click a la campanita Mabuchito Noticias